El video de hoy Kriptonianos comienza con un agradecimiento por todo su apoyo. Porque en menos de 24 horas, el tuit de CopyOnChain presentado ayer ya ha tenido un impacto significativo. Más de 12.000 impresiones y con una interacción enorme. Y además, es solo el principio. No se imaginan lo que se viene para estos siguientes meses. Si quieren saber más sobre el proyecto, les recomiendo seguirlo en Twitter, unirse a la comunidad de Telegram y visitar la web que, por cierto, ya está disponible. Vamos a construir algo único, y cuento con todos ustedes para formar parte de esa aventura desde sus inicios. ¿Se acuerdan que siempre les digo que en un bull market cualquier dip es una buena oportunidad para seguir sumando? Bueno, estén atentos porque hay un riesgo importante de una bajada significativa, y la podríamos aprovechar para aumentar posiciones. El dinero inteligente está comenzando a realizar ventas parciales, y la presión compradora ha caído un poco. A estos valores, el 90% de todo el circulante de Bitcoin está en ganancias, así que la presión vendedora cada vez está un poquito más alta. Al momento de grabar este video ya podemos ver parte de esta corrección, con un Bitcoin que intenta caer por debajo de los 51.000 dólares. Ya veremos si los ETFs de Bitcoin al contado hacen suficiente fuerza para evitar que el precio caiga demasiado. El fondo ARK 21 Shares agregó ayer 2.700 bitcoins, y Fidelity otros 2.252, acumulando una suma superior a los 250 millones de dólares. Lo que estamos seguros, kriptonianos, es que los próximos meses serán más que interesantes y de mucha volatilidad. Quedan tan solo 58 días para el halving de Bitcoin, y 92 días para la posible fecha de aprobación de los ETFs de Ether al contado. Y por cierto, kriptonianos, saben que no me gusta molestar pidiéndoles todo el tiempo que se suscriban al canal, y por eso no lo hago casi nunca. Pero estamos a tan solo 1.700 suscriptores, de los 100.000, que no puedo evitar pedírselos. Si todavía no lo hicieron, ayúdennos con su suscripción. Entre tantas noticias, ayer se nos pasó contarles que Tether mintió nuevamente 1.000 millones de USDT, y cada vez que este evento ocurre, solemos tener subidas en las semanas posteriores. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? Hemos hecho nuestra propia investigación y detectamos que las reservas de USDT necesitan reponerse constantemente para atender a los clientes. De hecho, justo después de este minteo, traqueamos movimientos a Cumberland, uno de los principales creadores de mercado, que compró 70 millones de USDT a Tether para enviarlo luego a los exchanges. ¿Qué significa todo esto? Que los exchanges necesitan cada vez más USDT. A mediano plazo pueden estar seguros que el aumento de precios y la expansión del mercado serán altos. Con respecto a Ethereum, hoy les tengo un análisis bastante completo. Ya sabrán que estoy muy bullish y les voy a explicar por qué bien a detalle. El ETF de Bitcoin impulsó la corrida alcista, y el ETF de Ether será quien inicie la alt-season. Piensen que por día con los ETFs de Bitcoin ingresan alrededor de 400 millones de dólares diarios. Sin contar las ventas de Grayscale, los diferentes fondos ya acumulan más de 236.000 bitcoins. Es decir, más de 12.400 millones de dólares. 1.21% de todo el suministro de Bitcoin. Entonces, ¿qué podría pasar con Ethereum? Desde que ocurrió el merge a finales del 2022, Ethereum no ha parado de reducir su suministro con diferentes esquemas. Desde entonces, 360.211 Ethers fueron quemados. Aproximadamente unos 690 por día. A la cotización actual podríamos decir que se queman unos 2 millones de dólares diarios en Ether. Y a medida que nos acercamos a un bullrun más definido, esta tendencia se irá potenciando. Cuando el mercado se pone muy activo, las tarifas de transacción son más altas, y la oferta es más deflacionaria. Haciendo una proyección bastante conservadora del dinero que se movería de Bitcoin y Ethereum, podemos sugerir que unos 140 millones de dólares diarios en compra sería posible. Alrededor de 47.500 Ethers. Y no se olviden además el rendimiento que podrían obtener a través del staking. Por ejemplo, BlackRock actualmente gana unos 6.6 millones de dólares con su ETF de Bitcoin. Pero con la misma cantidad invertida en Ether, conseguirían 131 millones de dólares, con un 60% en staking al 4% de rendimiento. Desde aquí en Kriptoniano consideramos que los ETFs de Bitcoin terminaron siendo más grandes de lo que muchos esperaban. Y los de Ethereum podrían seguir exactamente el mismo camino. Para aquellos que se arrepienten de no haber entrado antes y sienten que ya se quedaron sin oportunidades, les tengo buenas noticias. Este sector ofrece buenas oportunidades a diario. Y si no, miren a Mantle, una red de capa 2 de Ethereum que como ven, no ha parado de crecer en valor total bloqueado. Su token MNT ya ocupa el puesto 46 en capitalización de mercado, con casi 2.000 millones de dólares. Y eso no es casualidad. Porque si tienes Ethereum es una de las mejores opciones para hacer staking. Por ejemplo, al momento de grabar este video, Swap es del 7.2%, algo que representa más del doble respecto a otros proyectos como Lido, que es de 3.3. El proceso es muy sencillo, se hace un swap entre tus Ethers a METH, que es el token sintético de Mantle, y ahí ya están participando de ese interés. Con esos METH, se puede participar directamente en el protocolo de Agent Layer, para ganar puntos para su airdrop, o hacer un bridge de los tokens a su capa 2, y participar en las recompensas generadas de 100.000 METH que el tesoro del propio proyecto ha puesto. Hace algunas semanas les recuerdo hicimos un video en el canal hablando del re-staking, y su importancia dentro de la red de Ethereum, y por qué podría ser una de las oportunidades del año. Así que, aquí tienes una opción más de participar en todo esto, que será una bomba al 100%. Les aclaro como siempre que esto no es una publicidad para el proyecto, pero sepan que si utilizan el enlace que les dejamos en la descripción, nos ayudan a seguir manteniendo el canal. Al mercado alcista todavía le faltan muchos recorridos, sin embargo Metamask ya se encuentra cerquita de su máximo histórico de usuarios activos mensuales, más de 30 millones, un aumento sorprendente de 55% en apenas 4 meses. Ha pasado de 19 millones en septiembre a más de 30 millones en enero, y es una cifra muy cercana a la vista en enero del 2022, cuando contaba con 31.7 millones de usuarios activos mensualmente. De todos modos, aunque esta métrica parezca excelente, que efectivamente lo es, creo que en su mayor medida se ha conseguido porque los usuarios ya existentes no han parado de crear nuevas billeteras. El retail masivo todavía no ha llegado. Lo hemos observado en el canal con numerosas métricas sociales, así que hay una ligera divergencia. Pero no hay que ignorar que la cosa poco a poco se viene calentando. La siguiente es una mala noticia para los seguidores de los NFTs, porque parece que el gigante eBay está despidiendo a más del 30% de los empleados del equipo Web3. En junio del año 2022, eBay compraba el marketplace de NFTs Noun Origin, pero con la renuncia de Steph Jay, su director de negocios y estrategia, parece que las cosas cambiaron de rumbo y esa relación se está deteriorando. Dentro de la empresa los trabajadores se muestran descontentos y culpan de estos despidos a la falta de liderazgo y estrategia. Considerando lo malo que fueron los últimos años para los NFTs, no es de extrañar que las empresas busquen contraerse. Pero qué pena que lo hagan con un bull market en puertas del que podrían volver a obtener beneficios. Nos vamos a la tendencia estrella del último tiempo, los airdrops o lanzamientos aéreos, dicho en español. La popular red de capa 2 Optimism anunció su puerto airdrop centrado en recompensar a los artistas Web3. Será para aquellos usuarios que crearon arte NFT desde el 10 de enero del 2023 hasta el 10 de enero del 2024, ya sea en la red principal de Ethereum o en la superchain de Optimism. Hablamos de 10.3 millones de tokens, valorados en 40.8 millones de dólares, repartidos a casi 23.000 direcciones, que tendrán tiempo de reclamar los tokens hasta el 13 de febrero del año que viene. Una gran sociedad necesita artistas, afirmó Optimism en la página de reclamo del airdrop, aclarando que es un agradecimiento a los artistas y a su capacidad de llevar la creatividad a la cadena de bloques. Por experiencia sabemos que los proyectos que dan este tipo de incentivos suelen dar buenas oportunidades en los meses venideros. En este caso, recomiendo estar atentos al token OP y a los proyectos del ecosistema de Optimism, porque seguro que entrará liquidez y habrá buenas oportunidades. El que parece que no tiene buenas oportunidades es Tron, porque Circle, el emisor de la stablecoin USDC, dice que retirará el soporte para la red Tron y ya no acuñará a USDC con efecto inmediato. Circle recomienda a los pequeños inversores que transfieran sus monedas de Tron a un exchange donde luego puedan transferirlo a otra blockchain, donde sí se admita la stablecoin. Del lado de Circle, explican que la acción se alinea con sus esfuerzos de garantizar que USDC siga siendo confiable, transparente y seguro. ¿Qué estará pasando en Tron? No se olviden que es de Justin Sun y ya lo hemos visto envuelto en diversos problemas. Como siempre decimos, ¿sabrán algo ellos que nosotros no? Y finalmente por hoy hay buenas noticias para los juegos blockchain. Layer Zero, uno de los protocolos líderes de mensajería omnicadena open source y la fundación SAI, detrás de la innovadora blockchain SAI, anunciaron una alianza para trabajar en juegos blockchain. Una integración de infraestructura de Layer Zero con la de SAI puede traernos oportunidades únicas, tanto para los jugadores como para los desarrolladores, así que conforme tengamos más información de sus desarrollos, se los estaremos contando. De momento, nos morimos de ganas de comenzar a ver cada día más juegos que la gente realmente quiera jugar, y no que sean esquemas poncis disfrazados de colores bonitos. En nuestro comentario destacado de hoy saludamos a Sebastián Pinto que lo han llenado de likes, donde él preguntaba si alguien más estaba esperando una bajada para meterle a full a Bitcoin. Creo que muchos estamos esperando lo mismo, Sebas. Por ejemplo, Anestesio dijo que esperaba los 32.000 para meterle con todo. Pero, ¿bajará tanto? No creemos que vaya a caer tanto en esta oportunidad. Pero sí que estamos atentos a cada uno de los dips, como siempre les decimos, para poder aprovechar las oportunidades. Siempre es buen momento para seguir sumando Bitcoin. Al final del video de ayer les decía que sus comentarios son una verdadera motivación para continuar haciendo esto que tanto nos gusta. Así que, no crean que no noté la cantidad de comentarios que dejaron en el video de ayer. Ojalá también lo hagan hoy y, como siempre les digo, si aún no se han suscrito al canal, creo que es momento de hacerlo. Ayúdennos a llegar a los 100.000 suscriptores, que ya casi lo hacemos. Como siempre, los espero en Telegram durante todo el día, también en Twitter, y por aquí, mañana jueves 22 de febrero, en un próximo video. ¡Gracias!